LUCÍA ZÁRATE Lucía Zárate, la mujer más pequeña que jamás haya existido en el planeta Tierra. Medía poco más de 50 centímetros en edad adulta y pesaba poco más de 2 kilos. Ni siquiera llegaba al peso promedio de un bebé. De hecho, las mediciones que hicieron los científicos de la Universidad de Oxford reflejan que su cintura era poco más ancha que el dedo pulgar de una persona. Una cosa así de cintura tenía. Realmente es algo impresionante, ¿no? El hecho de que una persona pueda llegar a ser tan pequeña, más pequeña que un bebé. Se cree que su crecimiento se paralizó en torno al año aproximadamente debido a que padecía una enfermedad ósea. Un enanismo, un tipo de enanismo llamado, lo tengo por aquí, enanismo hostidisplástico microcefálico, tipo 2. Bueno, obviamente es un raro caso de enanismo. No hay muchos casos como este. Y lo que sí se puede saber de esta mujer es que fue... Era completamente normal. O sea, a pesar de su tamaño, tenía una inteligencia normal, llevaba una vida normal, hasta que a la edad de 12 años aproximadamente, decidieron utilizarla para exhibirla y ganar un poquito de dinero. Primero, se mudó de Veracruz, en México, que es donde ella vivía. De hecho, para aquellos que viváis en México, podéis ir a visitar la casa donde vivía, que se llama la Casa Grande, está en Veracruz. Digamos que se mudó a Estados Unidos. Se mudó a Estados Unidos para intentar aprovechar su baja estatura. Lo cierto es que fue un auténtico éxito. Y de hecho, al final aparecería en numerosos circos de giras internacionales junto a otro enano. Bueno, la verdad es que hicieron bastante dinero hasta que en el año 1890 aproximadamente, cuando iban viajando en un tren, el tren se quedó, digamos, atascado en una zona tremendamente fría. Creo que es en Sierra Nevada. En Sierra Nevada, el 28 de enero del año 1890. En esta fecha, esta mujer se queda, el tren por alguna razón se para y se muere de hipotermia, se muere de frío, se muere congelada. La verdad es que vivió aproximadamente unos 26 años de edad, teniendo en cuenta que nació en el año 1864. La esperanza de vida de esta mujer tampoco iba a ser mucho más grande que 40 años. Entonces, tampoco le quedaba demasiada vida. Ya se sabe que aquellos que padecen enanismo suelen padecer problemas de corazón, infartos y demás. La verdad es que todo su cuerpo estaba proporcionado. A diferencia de los típicos enanos, su cuerpo estaba proporcionado. A diferencia de la nariz, que no había parado de crecer y era increíblemente grande. Hoy en día se guardan numerosos recuerdos acerca de esta mujer. Se le hicieron pruebas en torno al año 1876 en la Universidad de Oxford y registraron las medidas de esta niña. Hicieron las pruebas cuando tenía aproximadamente 12 años y por aquel entonces no pasaba ni siquiera de los 50 centímetros. Un caso increíble de probablemente la mujer más pequeña que jamás haya existido registrada en el planeta Tierra. ¡Gracias!